¿Qué estáis haciendo? Son Ya casi las 11 de la noche ¿Qué estáis haciendo, cordao? ¿De que estás durmiendo? Oye Oye Son las 11 de la noche Anda a dormir Anda a dormir Oye Con Lu ahora Ya, anda a dormir Anda a dormir ¿Qué estáis haciendo, cordao? Ya A dormir A dormir A dormir Niñito Miguel Lorenzo Miguel Lorenzo A dormir Anda a dormir Mira, tenés la nariz con moco Oye Me dejaré delirio con la nariz con moco Tenga ahí Miguel Ya, a dormir ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te entendí ¿Qué estáis haciendo? Se estáis tirando con la mamá ahí ¿Qué? ¿Puedo entrar? Miguel Lorenzo Es una linda, ¿no? Uhu Uuuh 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 Y eso es lo que la cortisona hace con un bebé ¿Qué fue? Es divertido ¿Recuerdan lo que nos regalaron? Pero ahora es un brinquedo de Miguel ¿No siento que a ti te gustan los gatos? ¡Ay, lo voy a romper! ¡Vaya, lo voy a romper! ¡Oye! ¡Utta que te encanta! Todos los días después de tomar baño ¡Que deberías apuchar los gatos! Ahora que tengo que dar un gato más resistente, tía Que ese aquí, lo tengo que refazer daqui a poco